Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto que nos estén acompañando a un programa más de Más Vida. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya sabe que este viernes lo vamos a consentir con muchos temas de interés, con musiquita que lo va a relajar, lo vamos a estar acompañando durante el desayuno, a lo mejor se está tomando cafecito, esperemos que sea café veracruzano, por supuesto, y le invitamos que se comunique con nosotros a través de nuestro número telefónico, de nuestras redes sociales, que disfrute, que se relaje, respire, porque es viernes, estamos terminando no solamente la semana, sino también ya un pasito de que se acabe el mes de septiembre, así que todos los pendientes que teníamos para el mes de septiembre, hay que empezar a revisar nuestra lista para cumplirlos, porque pronto iniciaremos con el mes de agosto, mientras tanto, póngase muy cómodo, esto es Más Vida. Más Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, esto es Más Vida. Hoy, después de haber iniciado el equinoccio, bueno, haber pasado el equinoccio justamente de otoño, a punto, como decía Analilia, de iniciar el mes de octubre, yo le doy a usted la más cordial bienvenida al programa, hoy estamos de placer, es porque tenemos visitas especiales, que nos da un enorme gusto recibir aquí en el programa, pero de eso tendremos una imagen más adelante. Por lo pronto le digo, rapidito, el pasado 21 de septiembre se está instituido como el Día Mundial del Alzheimer, será un tema central el día de hoy, yo le invito para que siga de cerca la información que habremos de presentarle hoy aquí en Más Vida, a través de una interesante charla con una persona especialista en el tema, que habrá de pues darles un poco de luz en este que va siendo un tema medular, como decía, porque cada vez se presentan más casos, cada vez se presentan en edades más tempranas, así es que creo que es un tema que vale la pena pues conocer más de fondo, y de pues que nos lleven finalmente a ser más solidarios con aquellas personas que padecen la enfermedad, también con aquellas que tienen en su seno familiar una persona con esta enfermedad, porque a final de cuentas se convierten en otras víctimas de la propia enfermedad. Antes de continuar, yo quiero, si me permiten compañeros, a abusar un poquito más, un poquito más del tiempo, pero quiero dedicar este programa de una manera muy especial para Chely Cruz González y para la señora Graciela González de Cruz, mi tía preferida, que ve el programa a las 12 de la noche y despierta a sus hijos, a sus hijas, para que lo vean. Entonces, tía Chela, te mando un abrazo con todo mi cariño y este programa está dedicado a ti, a Chely, mi prima y a todo el mundo que nos sigue a través también de las redes sociales. Nos vamos, Mars, que tenemos hoy aquí, una música buenísima. Hoy tenemos muchas ganas de compartir con más vida aquí, desde este espacio, este día, el día más importante de su vida. ¿Por qué? Porque estamos vivos y estamos vivos solamente en el aquí y en el ahora y también mandamos saludos y les decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches, también para quienes están viéndonos en la repetición del programa o también en la transmisión de nuestro Facebook Live. La cuenta es la de TVMás, ya lo saben todas y todos ustedes y por ahí pueden seguirnos en la mañana, en la tarde, en la noche, regresar a alguna entrevista que les haya encantado o tener más información que se les haya escapado. Síguenos y si les gusta, denle like y compártannos. Por otra parte, como se dan cuenta, hoy estoy muy bien acompañado. Tenemos 3 de 3. Este grupo que de verdad no es por nada, se los antojo, se los presumo, nos va a deleitar esta mañana porque aquí como los ven tocan precioso. Y la señorita que está aquí a mi lado canta como los ángeles. 3 de 3 en un momento más. Así mismo nos engalanamos con la presencia del maestro Carlos Converso. Usted lo conoce, titiritero, dramaturgo y también es un director de teatro en este momento que nos viene a hablar de su quehacer. ¿Y quién no se acuerda cuando era niño por ahí de los 80, finales de los 80, de un halo solar, el halo del sol? Si espero no me falle la memoria con el nombre, pero si es así el maestro Carlos. ¿Cómo era? Esplendor. Un halo de esplendor. Un halo de esplendor. Que lo vimos muchas y muchos ahí en el parque de los berros. El maestro Converso aquí, ya corrigiéndome la plana. Quédense con nosotros. Ana Lilia, ¿qué más tenemos hoy? Y tendrás que repetirlo al menos unas 100 veces para que no lo olvidemos como los pequeñitos en las escuelas. Cuando escribimos mal una palabra, a lo mejor hay que repetirlo para que de manera visual, bueno, pues después lo recordemos de manera más fácil. Oiga, y si usted en casa de repente siente como que dolorcito en el cuerpo, no sabe a qué, a lo mejor ha estado muy tenso, a lo mejor el ritmo del trabajo lo está sobrepasando, siente que no puede dormir, quizá un drenaje linfático, un masaje de drenaje linfático nos puede ayudar. ¿Quiere saber cuándo recurrir a un masaje drenado linfático? ¿En qué ocasiones o situaciones nos puede ayudar? Bueno, pues vamos a tener también una entrevista muy interesante al respecto y también le mandamos un saludo a nuestro querido Magno. Bueno, mis amigos, hoy les voy a platicar qué es lo que ocurre después de que el testador fallece y los herederos tienen que hacer alguna cosa. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eso es lo que les voy a explicar. Invitándoles a estar en el programa Más Vida, hoy en el segmento Recordar es Vivir, vamos a hablar de las mañanitas, autor, cuál ha sido la versión más vendida o el disco más vendido de su intérprete, que les doy en adelanto, se trata de Pedro Infante. Así es que vamos a recordar este segmento en el espacio del programa Más Vida. Soy Dionisio Carmona Hernández, el último de sus amigos y hoy, las mañanitas. Pues así es, tenemos un programa completo esta mañana. Qué mejor que se queden con nosotros y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y cariño a doña Clarita, nuestra querida Masterchef, que hay un detallito de salud tuvo hoy, pero va a estar respuesta ya para la próxima semana y nuestro querido Pepe Ochoa, que promete ya estar con nosotros a partir de la próxima semana. Bueno, yo nada más quiero enviarles un mensaje con mucho cariño y decirles que hacen mucha falta aquí. Sí, sí, hace mucha falta. Los extrañamos mucho, pero esperamos también se recuperen muy pronto para que puedan estar de nueva cuenta con nosotros. Pues finalmente son los que le ponen la sazón al programa. Ellos ya saben ahí la pizca de conducción de buen humor, buenos comentarios, anécdotas para aderezar esto que es más vida, porque la vida hay que vivirla. Esperemos que regresen muy pronto y cuando vengan que nos traigan unas. Unas empapatadas. Unos pulpos a la viscaína. Bueno, tantas cosas. Ay, lo que se les ofrece. Así es. Lo que gusten y manden. Fíjense que estamos por iniciar, decía yo, este, pues, bueno, ya iniciamos otoño, pero estamos por iniciar una temporada bellísima que se da, bueno, pues, ya en la recta final del año. Y que a mí en lo particular, que yo soy del team primavera-verano, me gusta particularmente que es el mes de octubre con una luna espléndida. Sí. Claro, las lunas de octubre dicen que son las mejores del año. Las mejores hasta la canción lo dice. Sí, qué bonita. De las lunas, la de octubre es más hermosa. Pero además de esto, ese airecito fresco, que empieza ya a bajar la temperatura, y bueno, que todo esto, el frío ya otoñal, empezar a sacar los sacos, empezar a sacar la bufanda, eso me gusta. Oye, pero aparte de todo, Leti, Ana, este es el clima que más se parece a la Jalapa que muchos recuerdan de antaño, porque el chipichipi, la neblina, el frío, las tardes acogedoras, bueno, ¿qué les digo? Oigan, tenemos visitas a una escuela primaria que es de las más emblemáticas aquí en Jalapa, el Enrique Cerepsame, están con nosotros. Profesor Enrique Cerepsame. Y también tenemos música. Musiquita para que se vayan relajando, para que se pongan muy cómodos y para que iniciemos de la mejor manera y con toda la mejor actitud. Están con nosotros, 3 de 3. Vámonos con ellos. ¡Gracias! 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 Nosotros, los mortales, logramos la inmortalidad en las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. ¡Gracias! 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 Ya lo decía Leti hace un momento en el marco de que se celebró el Día Internacional del Alzheimer. Se encuentra con nosotros y agradecemos su tiempo al doctor Gonzalo Emiliano Aranda Abreu. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana y también de la UNAM. Por lo tanto, es la persona más calificada, les podemos decir, para platicarnos acerca del Alzheimer. Bienvenido, doctor. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Muy amable. Pues tenemos un sinfín de preguntas que nos llegan a la cabeza cuando escuchamos esta palabra de Alzheimer. De hecho, forma parte incluso de nuestro repertorio de bromas. Solemos bromear con la palabra Alzheimer. Sin embargo, no es más que temor, porque creo que todos en un momento dado, cuando pensamos en este tipo de enfermedades, pues nos da horror padecerla. Pero no tenemos bien a bien una idea concreta y clara de lo que es la enfermedad, doctor. Pues yo creo que en estos casos de temas tan complicados, tan complejos, lo ideal es empezar por el principio. Y la pregunta básica sería, ¿qué es exactamente el Alzheimer? Sí, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que las neuronas se van destruyendo con el paso del tiempo y va afectando, obviamente, la capacidad cognitiva de la persona, el comportamiento. Sí, a tal grado que, bueno, ya en casos muy severos, la persona llega a perder completamente la memoria. Sí, y no, a tal grado de no conocerse a sí misma. Ese es uno de los, ya de las partes finales de la enfermedad, que puede durar entre un periodo de 10 a 15 años, que se lleva a cabo todo este proceso. Sí, por lo general empieza a los 60 años, es donde se dan los primeros síntomas, sí, de esta enfermedad. Y va avanzando y en un promedio de 15 años la persona, pues, infortunadamente va a fallecer, ¿no? Doctor, en este caso, ¿cuáles serían los síntomas o las señales que nos puedan alertar al mismo? Y también, ¿cuáles son las consecuencias de no atenderlos o no hacer caso de ellas? Sí, una de las primeras señales de alarma es la memoria, sí, también es la falta de que la persona no sabe cómo está o dónde se encuentra, sí, en el espacio y en el tiempo. Entonces, a veces, en cuestión de la memoria, se suele confundir, ya olvidé esto, mis llaves las acabo de olvidar, ya creen que puede ser una señal de alarma, no. Una señal de alarma es, por ejemplo, si yo dejo las llaves en algún lugar, no sé dónde están, pero el problema es saber agarrar la llave y decir, bueno, ¿para qué me sirve esta llave? ¡Guau! Ahí están los problemas, ¿sí? Ok. O sea, ¿para qué sirven las cosas? Esa es la diferencia. Uno puede olvidar cosas por despise de la persona, pero cuando ya la persona no sabe para qué sirve una cosa, ahí es una señal de alarma muy grande de Alzheimer. ¿Sí? ¿Lo mismo pasa en el reconocimiento de las personas? Después, obviamente, se va deteriorando el cerebro a tal grado de que, pues, la persona no conoce a sus familiares cercanos, ¿sí? Y como decía, a tal grado de no conocerse a sí misma tampoco, ¿no? Ya cuando es más severa, ¿no? La enfermedad. Esta enfermedad, como algunas otras, la vemos con mucho más frecuencia en los últimos años. ¿Hay alguna causa, alguna razón que ustedes hayan detectado de por qué hoy las personas padecen más Alzheimer? ¿Pero además se presentan en edades más tempranas? Sí, una de las principales causas es la esperanza de vida. La esperanza del ser humano va aumentando. Entonces, bueno, hay probabilidades de que la persona pueda padecer Alzheimer. El 95% de la enfermedad es completamente esporádica. ¿Esto qué quiere decir? A cualquiera de nosotros nos puede dar Alzheimer. ¡Ay, no! No nos asusten. Sí, sí. Solo el 5% está aunado a una mutación genética de ciertos genes, ¿sí? Pero, pues, bueno, todos somos susceptibles de la enfermedad de Alzheimer, infortunadamente. O sea, es como una ruleta rusa. O sea, como sacarse la lotería para mal, ¿no? Sí, exactamente. ¿Esto quiere decir no se puede prevenir? Si tenemos algún familiar, ¿esto puede ser un indicio de que puede ocurrir? O aunque haya un familiar, ¿puede pasar que no haya alguien más? Por ejemplo, si algún familiar le dio Alzheimer, no precisamente la otra persona o el familiar puede padecerla. La padecer. Sí. Sobre todo también se ha dado mucho en cuestiones de cómo es la vida de la persona, ¿sí? Cuando es la enfermedad esporádica, qué tanto estrés tuvo su alimentación, ¿sí? Todo es el modo de vida que si uno lleva una vida agradable, sin estrés, que es muy difícil, con una alimentación sana, pues, bueno, tiene menos probabilidades de padecer el seno, ¿sí? Hay quien recomienda como una manera de prevenir esta enfermedad a la que le digo, todos tenemos terror, y creo que esto no debe ser desconocido para usted, que hacer crucigramas, aprenderse poemas, canciones, aprender a un idioma, o sea, ejercicios mentales en general, que a mí en lo particular me parece que son buenos, pues, para toda la vida, y para llevar una vejez, pues, mucho más digna y mucho más fácil, ¿no? Pero, hablando específicamente del Alzheimer, ¿sí tiene un efecto benéfico, digamos, que pudiera prevenir la enfermedad, o quizá aplazarla? Claro, retar al cerebro todos los días va a servir para que la persona evite el Alzheimer en algún futuro, ¿sí? Tenemos que utilizar nuestro cerebro, también cuidarlo, ¿sí? Pero hay que, yo lo que le digo siempre, reten a su cerebro todos los días. A ver, un reto del cerebro. Un reto del cerebro. Yo una vez leía que bañarse con la mano, que no es usual que usemos, por ejemplo, yo soy diestra, bueno, pues, tomar la zurda, ¿no? Sí. Bueno, los retos pueden ser jugar ajedrez, resolver crucigramas. ¿Sudoku? Sudoku. Ajá. Sí, eso mantiene al cerebro activo, ¿sí? Hacer los ejercicios de las manos, hacia adelante, hacia atrás. O sea, ¿así? Exactamente. Sí, así, una adelante, otra atrás. ¿Estás haciendo mal? No lo sé, ¿cómo es? ¿Así? Ah, ¿este? A ver, chicos, hagan este. Sí. Ajá, ¿qué más? Inclusive, hay muchos ejercicios donde se pone la persona frente a un espejo y saca la lengua, se la mueve hacia arriba, hacia abajo, de la izquierda, de la lado derecho. Sí, esos son ejercicios que van a servir a que el cerebro se esté oxigenando, ¿sí? Y que esté funcionando adecuadamente. Bueno, en este caso, queremos saber cuál sería el tratamiento, una vez que se identifica, que se diagnostica, que ya una confirmación de ello, ¿qué tratamiento se da y hasta qué punto se puede evitar que siga avanzando, incluso llevarlo así a lo largo de la vida? Sí. O incluso se podría eliminar en algún momento. El tratamiento que hay, bueno, hay medicamentos, hay medicamentos que se utilizan para tratar a la persona con Alzheimer, pero, infortunadamente, no van a funcionar. No van a funcionar porque el proceso neurodegenerativo sigue avanzando, ¿sí? Entonces, los medicamentos que existen hoy en día en el mercado, lo que hacen es funcionar, pero en neuronas que están sanas. Y las neuronas que no están sanas, que son las caras de Alzheimer, pues va a funcionar de manera deficiente. Entonces, al final de cuentas, el medicamento no va a servir a largo plazo. La persona se va a seguir degenerando, ¿sí? Hasta que, pues, fallezcan. Hay un problema, yo creo que es el más profundo de todos. Ya de suyo, la enfermedad es difícil, ¿no? Es una enfermedad muy complicada para el enfermo porque se va dando cuenta a lo largo de su desarrollo de que se está perdiendo, ¿no? Pero, además, como muchas otras enfermedades o como algunas otras enfermedades, afecta severamente a quienes rodean al enfermo. Y, sobre todo, a la persona que cuida directamente al enfermo, al que ahora llaman segunda víctima. Háblanos un poco de esto, de cómo poder ayudar a estas personas. Porque en México difícilmente vas a encontrar una institución que se haga cargo de una persona con este problema. Además de que los mexicanos no tenemos todavía esa cultura de, tengo un enfermo al que no puedo atender, va a estar mejor en una institución. Nos cuesta un poco de trabajo. Sí, eso es un tema muy importante, el de los familiares, ¿no? Los familiares, bueno, entran en estrés completamente cuando tiene una persona, un familiar con Alzheimer. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona o el núcleo familiar cercano, realmente al contrario de recluir a la persona en algún lugar, sino incorporarla a la vida con ellos. Sí, no alejarlo. Trabajarlo. Ok. Sí, porque nosotros somos de la idea de que tenemos que rehabilitar el cerebro de esa persona, de llevarlo poco a poco, más o menos, un proceso de un año. Hay ciertos medicamentos que se utilizan para rehabilitarlo. Pero, claro, el núcleo familiar es sumamente importante. Siempre. Sí. A ver si voy entendiendo. Por ejemplo, yo, a mí me da Alzheimer. Sí. Espero que no. No hay madera por aquí. ¿Por qué madera? Ya, échalo, échalo. Me da Alzheimer o empiezo este proceso. Sí. Mi familia tendría, por ejemplo, no sé si me ocurre, si va a la playa. Sí. Tratar de meterme al mar. Claro. O sea, llevar una interacción como muy normalizada. Claro. Sí, esa es la idea. ¿Por qué? Para que el cerebro siga recibiendo estímulos. Claro. Sí. Al recibir estímulos del cerebro, pues, va a tardar menos tiempo en deteriorarse. Muy bien. Sí. Entonces, es muy importante que arropen a su familia con Alzheimer. Doctor, ¿qué institución o a dónde se pueden dirigir las personas que quieran tener mayor información? O incluso, ¿cuál es el especialista indicado para ir a un diagnóstico a tiempo? Los neurólogos son los especialistas indicados para este trato, para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Y con nosotros, en el Instituto de Investigaciones Cerebrales, nosotros podemos orientarlo de un método que tenemos para rehabilitar el cerebro. Sí, ya dependerá mucho de la persona si es susceptible a que pueda mejorar o depende cómo vaya. ¿Dónde se encuentran? Perdón. Nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Cerebrales, atrás de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y los números telefónicos es 228-841-8900, extensión 13-052. No me quiero ir sin hacer una pregunta. Nos quedan 30 segundos. Se tiene la idea de que Alzheimer y demencia senil es lo mismo. ¿Es lo mismo? De hecho, el término demencia senil ya no está acuñado. Más bien es demencia tipo Alzheimer. ¿Pero es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo invitamos otra vez para que hablemos de esto, ¿le parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Buen otoño. Igualmente, gracias. Doctor Gonzalo Emiliano Aranda Abreu, gracias por haber estado con nosotros, investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la UB y de la UNAM. Oye, y ahora nos vamos a ir... A recordar. Ay, recordar es vivir Dionisio Carmona. Un besote. ¿A quién, en algún cumpleaños, no le han cantado las mañanitas en el aniversario de algún hecho importante en su vida o usted ha sido partícipe de llevar mañanitas? ¿Sabía usted que las mañanitas tienen derechos de autor vigentes actualmente? La pregunta sería, ¿quién la escribió? Bueno, las mañanitas actuales se le atribuyen a Manuel M. Ponce, fundador del nacionalismo musical mexicano. Escribió a principios del siglo XIX distintas versiones, aunque no es el autor original porque parece ser el origen viene de una canción francesa. Sí tiene la idea y le dio cuerpo, letra, homogénea y sobre todo la musicalizó. Desde 1950 la grava Pedro Infante, que se convierte al final de cuentas, se dice entre otros, de los discos más vendidos de Pedro Infante en su vida musical. Y bueno, escuchar las mañanitas con Pedro Infante es un regalo auditivo y es un regalo para todo aquel que ama y quiere a la persona a quien se las dedica. Así es que vamos a recordar este gran episodio musical de algo que es tan actual como el mismo día de ayer cuando se crió las mañanitas aquí, en el estilo muy particular de Pedro Infante. Recordar es vivir dentro de más vida. Como si fuera hoy, le vamos a ofrecer a la ciudad de Mier, nuestras mañanitas y para ustedes. Y después, después, ustedes hacen el programa a su gusto y hasta que nos corran. Estas son las mañanitas que cantaba el rey Ramí. Por su experiencia de un canto, se las cantamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De regreso en más vida. Gracias por continuar con nosotros. Y yo quiero pedirle un fuerte aplauso para estos pequeñitos que el día de hoy nos están acompañando. Se han mantenido aquí con nosotros, calladitos, bien portaditos. Ahí sentaditos, vienen de la escuela Profesor Enrique Serre, ¿saben? Ahí están, chicos. Muy bien. Hace ratito nos estaban diciendo, díganle a mi mamá que voy a salir a la televisión. Ahí están los pequeñitos, ni parece que están aquí porque están bien portaditos, calladitos, sentaditos, bien atentos a cómo es el desarrollo del programa de televisión. Saluden pequeñitos, ahí en casa los están viendo, señora, señor, no se preocupen, aquí están con nosotros, están bien resguardados y van a estar aprendiendo muchísimo y nosotros disfrutando de su presencia, por supuesto. Aquí en el estudio también me da muchísimo gusto tener aquí en casa, que es también casa de ustedes, yo siempre lo digo así porque, bueno, yo en particular los quiero muchísimo, respeto muchísimo la institución, porque soy egresada también de la Universidad de Jalapa. Leti Anieva, que bueno, es de casa, coordinadora de comunicación e imagen institucional de la Universidad de Jalapa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Anita, buenos días. Y también David Silva, de la dirección de deportes de la Universidad de Jalapa. Hola, Anita, buenos días a todos, gracias por el espacio. Pues qué importante, Leti, hablar de este evento que están ustedes a punto ya de realizar, que es la Carrera Jaguar, que bueno, prácticamente ya estamos a la vuelta. Claro, es justamente el domingo vamos a tener esta carrera, que es la quinta ocasión, que bueno, que la tenemos, pues para todos, para todo Jalapa. Y a partir de las 7.30 de la mañana, pues vamos a estar ahí saliendo de la Universidad de Jalapa. Esta quinta carrera, bueno, pues como ya lo mencioné, pues es su quinta misión. Se había suspendido dos, en dos ocasiones por el tema de pandemia. Pero bueno, en este caso las autoridades, el doctor Carlos García y todas las autoridades de la Universidad de Jalapa, y justo también con todo el equipo que tenemos en la Universidad de Jalapa, pues nos pusimos las pilas y dijimos, no, va de nuevo. Y ahora aquí la tenemos otra vez, ¿verdad, David? Sí, mira, estamos muy contentos, después de dos años, como ya sabemos por toda esta situación de la pandemia, estamos muy contentos, la Universidad está muy contenta, Anita, les platicamos que es el inicio formal de los 30 años, se dice muy fácil, estamos festejando el trigésimo aniversario, y qué mejor que hacerlo haciendo deporte. Este domingo, 7.30, dentro de las buenas noticias, una mala, se acabaron los folios, cupo lleno, toda la gente se volcó, la gente estaba esperando, te repito, de dos años de haber estado esperando. Desde hace un par de meses, ya la gente estaba preguntando, y este 25, 25 de septiembre, 7.30, se da el banderazo de salida, saliendo de la Universidad de Jalapa, y lo que es toda la zona de las ánimas, también para no afectar la vialidad, para que todo sea una fiesta. Bueno, pero aunque ya se haya acabado el folio, que la verdad es algo muy, muy bueno, pero no nos sorprende porque la participación de los chicos de la universidad con toda la familia, UX, bueno, siempre están muy al pendiente de las actividades. Usted también, si está en casa, bueno, puede ir a apoyar al deporte jalapeño, ¿no? A que se sigan realizando este tipo de eventos que hablan muy bien de toda la comunidad, de todo lo que es la gente jalapeña, que le encanta el deporte, le encantan las carreras. Por supuesto, y es que igual, bueno, la Universidad de Jalapa, evidentemente tiene, pues, el interés de la educación, ¿verdad?, de ofrecer un gran conocimiento de calidad, pero también que se fusiona con el deporte, o sea, el tener, digamos, una vida saludable y demás. Pero, aparte, hay otras cosas, otras sorpresas bien importantes. En esta ocasión, la carrera tiene una responsabilidad social. Entonces, bueno, dentro de la inscripción se estuvo dando un precio especial a las personas y, bueno, con un ensure que tú dieras, todas estas bebidas que, bueno, van a ayudar a las personas del SECAM. Bien. Entonces, en este caso, bueno, pues, también ahí hay un motivo importante para la carrera, o sea, tiene un propósito de responsabilidad social y de ayudar a nuestra comunidad jalapeño. Muchísimo mejor, pero aparte, bueno, estamos viendo ahí la mascota jaguar, que viene aquí con toda la actitud. Aparte, bueno, pues, decirles que tenemos una sorpresita para todas las personas que nos están viendo esta mañana. Sí, es una sorpresa, porque nos acaban de decir que ya no hay boletos. No, siempre hay para quienes nos abren el espacio, siempre hay. Déjame, antes, ahorita también, que esto va a ser una fiesta familiar. Invitamos a la gente, a todos los egresados como tú, a todas las familias que acompañen a los corredores, a las corredoras que asistan. Va a haber fiesta, va a haber música, va a haber color, va a haber mucha, pero mucho ambiente. El jaguar va a estar ahí tomándose la foto. Y el regalo, el regalo, hay que decir el regalo para toda la gente que está viendo este programa. Así es, bueno, a las dos primeras personas que nos digan cuántos años está cumpliendo nuestra universidad, el número de aniversario, y que nos manden un mensaje al 2288-47-0395. Ahí está apareciendo en pantalla. 2288-47-0395. Dos primeras personas que nos digan cuántos años cumple nuestra universidad, nuestra alma mater, Universidad de Jalapa. Está muy fácil, maestra. Y les damos, está bien fácil. Está muy fácil, lo acaban de decir. Sí, los queremos que ya se los lleven. Ahí los tenemos. Sale, vale. Entonces, pues pónganse a mandar mensaje. Mostrándonos, la playera conmemorativa, algo que distingue siempre las carreras y que ha distinguido a la Universidad de Jalapa, es la playera que le trae la maestra. Y aquí tenemos la medalla, parte de los kits. Así que los esperamos. Quienes no alcanzaron, manden mensaje rápido. Y quien nos quiera acompañar, ahí los esperamos. Excelente. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a ustedes. Gracias, Jaguar, por estar con nosotros. Y vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Les invito, por favor, que me acompañen a relajarnos un poquito con música. ¿Les parece? Ah, increíble. Vámonos con 3 de 3. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 que estamos con muy buena compañía aquí con las niñas y los niños de la primaria, profesor Enrique C. Repsamen, que está por el rumbo de maestros veracruzanos aquí en Jalapa, en frente del Parque Hundido. Así que gracias por estar aquí con nosotros, a las niñas y a los niños, conociendo cómo se hace la magia de la televisión y de la radio, aquí en Radio Televisión de Veracruz, porque esta, esta es la casa de todas y todos los veracruzanos. Aprendámonos eso. Y esta mañana, precisamente, en esta promoción y difusión que hacemos de la cultura, le damos la bienvenida a Lynn Michelle Robles, que es actriz. Y justamente es una actriz que participa en estos montajes que son puestos en la iniciativa propia, digamos, estos grupos independientes, donde aquí en Jalapa es un semillero, gracias a la Facultad de la Universidad de Veracruzana, a la Facultad de Artes, de Teatro, todas las expresiones culturales que tenemos, pero finalmente son jóvenes emprendedores, jóvenes emprendedoras. Y, Lynn, vienes a invitarnos justamente a una apuesta que están haciendo ustedes, cuéntanos de ello. Sí, así es. La obra se llama La Certeza de la Pertenencia. Se va a presentar en Transmundo Teatro este sábado y este domingo. El sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Nuevamente, sábado a las 8 de la noche y domingo... Y domingo a las 6 de la tarde. ¿Y dónde se encuentra este espacio escénico? Transmundo Teatro está sobre la calle de Jalapeños Ilustres, casi a un costado del Museo de Arte Contemporáneo. Hay muy cerquita de una gasolinera, más o menos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y en este caso, cuéntanos rápidamente de qué trata la certeza de la pertenencia. Claro, esta obra nos habla de dos personajes que se confrontan en ideales. Uno desea destruir el mundo y el sistema en el que vivimos, y el otro es mucho más pacífico y lo único que quiere es seguir viviendo y seguir perteneciendo a este mundo tal cual está. Casi no se parece eso a la realidad, me parece. Me suena ajeno. Pero bueno, está la invitación, la certeza de la pertenencia, este sábado y domingo. Sábado a las 8 y domingo a las 6. Seis. Ahí está. Alinta, agradecemos que hayas estado con nosotros haciéndonos esta invitación. Y pues es parte de lo que en Jalapa tenemos en la cultura, en esta diversidad de opciones artísticas. No se vale decir en Jalapa, no tengo que hacer, estoy aburrido en fin de semana, porque hay para todo. Y más adelante vamos a conocer más. Pero también de lo que vamos a conocer en este momento es de lo que don Magno García Marrero tiene que compartirnos esta mañana en su sección, Más sabe el diablo. Respecto a la otorgación del testamento y la recepción por parte de los herederos de lo que deja como voluntad del testador, quiero hacer algunas aclaraciones, porque me parece que en los programas que ha habido en este canal y referidos a ese tema ha sido una información muy técnica y no ha quedado para el público de manera muy entendible. Yo lo voy a decir así como rancherota que soy para que se entienda, para que yo lo entienda. Fíjense ustedes, una vez que el señor hace el testamento que se llama testador o le llaman decuyus en idioma antiguo, el testador paga en este caso 1.200 pesos, 1.150 pesos es lo que se calculó y se quedan con la idea de que con eso quedó resuelto el problema de los herederos o de los beneficiarios y eso es una verdad a medias porque no se resuelve el problema así automáticamente y así de sencillo. El que recibe o los que reciben el beneficio del testamento tienen que incurrir en diversos trámites notariales. Primero es la erradicación del testamento, una vez que murió la persona hay que ir al notario ya con el testamento escrito para que éste se asegure de que es el testamento válido. No sería válido si hay otro más nuevo. Entonces siempre se tiene que constatar por parte del notario que sea el último testamento. Una vez que ya se tiene constatado, lo que se hace es hacer un trámite de adjudicación del testamento, que hace el notario también y hace una escritura para que se transfiera la propiedad del decuyus o del testador hacia los nuevos propietarios o el nuevo propietario. Eso es mediante una escritura y se lleva el trámite a cabo ante el mismo notario y ya entonces uno recibe la escritura de propiedad de manera definitiva inscrita en el registro público de la propiedad y habiendo pagado algunos derechos de los cuales les voy a mencionar más adelantito. Ahí queda. Pues Magno Garcimarrero, muchas gracias porque amplías y profundizas la información que al testamento se refiere ahora que estamos en la recta final de este mes de septiembre, mes justamente del testamento. Bueno, pues pasando de un tema a otro, me da muchísimo gusto recibir a todo un personaje del mundo del teatro, de los títeres, de la dramaturgia, en todo lo que es la Universidad Veracruzana, en todo lo que es nuestro estado y por qué no nuestro país y más allá de él. Carlos Converso, a quien tenía mucho tiempo de no ver y a quien de verdad, reitero, me da mucho gusto recibir aquí en el programa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. Bienvenido. Sí, efectivamente, hacía mucho que no venía por aquí, pero bueno, ya se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad, pero además nos traes una invitación, pues yo digo que muy interesante porque yo siento que de alguna manera la actividad, la efervescencia cultural, todas estas manifestaciones artísticas que se daban tan frecuentemente en Jalapa están como reavivándose de nueva cuenta. Efectivamente. Y una muestra de esto es justamente a lo que vienes hoy, a traernos una invitación para toda la familia. Háblame un poco de qué se trata. Sí, así es. Se trata de una obra para toda la familia, niños y adultos, que se llama Mía, es de una dramatúrga mexicana, Amaranta Leiva, que es una obra muy reconocida y muy bien escrita y que trata un tema muy álgido y delicado, que es la violencia en el seno de la familia, en este caso por causas del alcoholismo, digamos. Sí. Pero está tratado de una manera muy inteligente, decía yo, y delicada e indirecta, porque nunca se ve nada, todo se oye a través de la puerta, porque la niña, una niña de 10 años, está en el cuarto de Trevejos, donde guardan las cosas, y ahí se encuentra con un muñeco con el que jugaba en su primera infancia, y lo descubre, y este es un poco el pretexto que empiezan a jugar, pero de repente con estos elementos de la realidad, digamos, que se impone en este mundo de imaginación y de ilusión que ella vive, ¿no? Y un poco, bueno, es cómo repercuten los niños situaciones como esta, ¿no? Sí, que además se ven tanto en prácticamente todos los países, pero aquí en México es un tema que en verdad eriza la piel cuando uno ve estadísticas sobre cuántos hogares en México tienen violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, temas como estos, ponerlos en el teatro y ponerlos al alcance como de toda la familia, hace que funcionen como una especie de espejo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, claro que sí. Y al verlo, pues, para el caso de los adultos, en este caso que vayan, pues les servirá para confrontarse precisamente con estas situaciones. Y en el caso de los niños, bueno, hay toda una parte que es muy lúdica, muy de juego, muy imaginativa. Con este muñeco, se trata de un muñeco de tamaño humano que está animado por una de las actrices. Son dos actrices en escena. Sí. Una que interpreta al personaje de la niña y la otra que anima a este muñeco, ¿no? O sea, tú en este caso particular diriges la obra. Exacto. No mueves ningún muñeco. No, no, no. Yo fui invitado a dirigir la obra. Muy bien. El grupo se llama Tramoya Artística y participan Roberta del Prado y Magda Juárez como actrices. Ahora, esta obra como proyecto ganó un concurso, ganó algo, una beca. Exacto, sí. Ha sido apoyada por el tercer concurso de apoyo a la producción escénica que lo hace, por un lado, el IVEC, el Instituto Veracruzano de la Cultura y, por otro lado, el Teatro Helénico de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Esta primera exposición al público se llevará a cabo cuándo y dónde? Este domingo 25 en la Sala Grande del Teatro del Estado, en dos funciones, a la una de la tarde y a las seis de la tarde. ¿Cómo hago para adquirir boletos? La entrada es gratuita, eso es importante decirlo, para que puedan ir. Incluso ya creo que ha sacado un primer anuncio de que para la primera función parece que se están agotando las entradas. Qué bueno, qué bueno. Y lo que hay que hacer es a través de este sistema que uno accede de la universidad o del mismo teatro para solicitar las entradas o, en último caso, llegando a la taquilla se pueden conseguir. Sí, yo te decía que hace poco tiempo fui a un espectáculo al Teatro del Estado y era justamente este proceso de métete a la página, busca boletos. Y en los comentarios ya, a mí me aparecía que ya no había boletos, pero en los comentarios alguien decía que llegues a la taquilla y seguramente alguien que apartó boletos no los recogió y entonces tú ocupas esos lugares. Sí, además es un aforo enorme, más de mil personas. Es un mítico de butacas, ¿no? Fíjate que me gusta mucho esta propuesta que hoy nos traes porque además de que te acerca al teatro y el teatro siempre nos dará la oportunidad de vivir otras vidas y de ver otras realidades. Además, en este caso muy particular por la temática de la obra, pues nos puede servir como de reflejo para ver lo que está pasando en nuestro propio entorno. Claro. O en el del vecino, o en el de la tía, la prima, la abuela, no sé. Exacto. Creo que es un reflejo a la sociedad y vale la pena que nos acerquemos, sobre todo que acerquemos a los pequeños y que se den cuenta que esa realidad que viven en su casa no es la adecuada ni la correcta, ¿no? Y de esta manera, pues, que las artes hagan un poco esa retribución a la sociedad, ¿no? Sí, sin duda, que es uno de los papeles esenciales del arte, ¿no? Claro. Sensibilizarnos. Exacto. En este aspecto, ¿no? Y la obra, afortunadamente, tiene un final esperanzador. Entonces, uno sale muy gratificado, ¿no? Por la manera en como se expuso el problema, pero a lo que condujo fue un final que uno mira con optimismo, ¿no? Muy bien. Entonces, domingo, este próximo domingo, 11 de la mañana. No, una. Una. Trece horas. Trece horas. Y dieciocho horas, seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Cómo puede tener los boletos gratuitos? Pues, métase a la página de la Universidad Veracruzano, quizá del Teatro del Estado. Yo ahí sí no le sé decir. Pero, pues, no hay más que navegar un poco y... Sí, está en todo el Facebook, en fin, está toda la promoción ahí. Exacto. O en el mismo teatro. Oye, pero además estás preparando algo para... Sí, bueno, este es otro espectáculo. Este ya es un espectáculo en el cual yo participo escénicamente. Ajá. Es una adaptación de un cuento que he realizado yo, que se llama El día en que el mundo se llenó de tortugas. Ah, caray, pues el tema y el título nos llama la atención. Ojalá que nos puedas venir a platicar un poco más de esto. Sí, cómo no. En noviembre y... Sí, ya vendré yo a contarles de qué se trata. Muy bien. Pues ahí está la invitación para que usted vaya este próximo domingo en cualquiera de los dos horarios, una de la tarde, seis de la tarde. O le estoy diciendo... Seis de la tarde. Sí, va, seis de la tarde. A ver esta obra de Mía, dos mujeres en escena, dos actrices en escena. Sí, sí. Y un muñeco movido por una de ellas. Exacto. Es lo que usted va a encontrar. ¿Eh? Gratis. Es gratis, ya lo dijimos y lo volvemos a decir que es gratis. Y miren, esta vida, en honor a la verdad, y tú no me vas a dejar mentir, Carlos, las cosas más hermosas son gratis. Sí, sí, efectivamente. A ver, ¿quién te cobra por ver estas lunas de octubre que viene? Nadie. No, pues no. ¿Quién te cobra por ir al mar? Sí, exacto. Nadie, ¿verdad? Pues nadie le cobra por ir a ver. Afortunadamente. Afortunadamente. Yo te agradezco infinitamente que hayas venido, estás reiteradamente invitado al programa y a presentarnos el próximo espectáculo en el que participarás. Claro que sí. Y bueno, pues quédate aquí conmigo porque tenemos hoy una música sabrosísima. Ya creo que la disfrutaste un poco con Sunday Morning, que fue la primera canción que interpretaron. Y vamos a seguir oyendo a 3 de 3. Pero esto va a ser después de unos mensajes. Regresa. AudioJungle. AudioJungle. Qué bueno que continúa con nosotros. ¿Qué tal la musiquita de entrada? Parecía como charleston. Estábamos aquí moviendo. Oiga, hablando de invitaciones, le quiero hacer una invitación que nos está haciendo Danza Contemporánea Arena Gris, el Centro de Arte Imaginarium, con esta puesta en escena que se llama Los Hijos del Mazal. ¿Cuándo se van a presentar ellos? El 24 de septiembre a las 18 horas en el Centro de Arte Imaginarium, que se encuentra en la Avenida Orizaba, 140 primer piso, aquí por supuesto en Jalapa. Ellos son unos chicos muy talentosos de Veracruz Puerto y que vienen a presentarse ahora aquí en Jalapa. No se lo puede ni se lo debe perder, son el chico de Danza Contemporánea Arena Gris del Centro de Arte Imaginarium. La obra que van a presentar los Hijos del Mazal, 24 de septiembre a las 18 horas en el Centro de Arte Imaginarium, en la Avenida Orizaba, aquí en Jalapa. Muchas actividades muy importantes, muy bonitas que puede disfrutar en nuestra bella ciudad. Y por supuesto algo que también puede disfrutar es de nuestra música, a nuestros chicos talentosos. 3 de 3, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en este programa. Platíquenos un poco, ¿cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Sin entrar en cosas así como muy comprometedoras. El suspiro, el suspiro. Pues bueno, hola, gracias por la invitación. Nosotros somos 3 de 3 y... Ajá, ay perdón, me confundí al micro. Somos 3 de 3 y bueno, pues yo me llamo Ani Jimena en percusiones y José Luis Valerio en la guitarra. Y pues nos conocimos trabajando, o sea, el trabajo de la música siempre hace que todos coincidamos en algún punto. Ajá. Y entonces conocimos a Ani en un proyecto que teníamos para la academia, en la cual tomas clases. Ajá. Ahí empezamos a trabajar, posteriormente empezamos a formar distintos grupos, nosotros tenemos un pequeño proyecto que se llama Tempo y FM, que somos una... estamos haciendo pequeñas producciones... Sí. ...de bandas locales, este, estamos haciendo también, ¿cómo se llama? Pues nos juntamos a hacer la música que nos gusta. Esa es la primera. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? Ya llevamos, ajá, su mecha... ¿2019? 2019. Ay, es bastante. El año previo a la pandemia y toda la pandemia trabajando también de manera hasta remota, estuvimos haciendo bastantes lives. Ajá. Y para todas las personas que quieran saber dónde los pueden contactar, cómo los pueden localizar, seguramente cuentan con redes sociales, algún número telefónico. Sí, para precisamente directamente con nuestro proyecto que se llama Tempo y FM en Facebook, Tempo y FM en mayúsculas, ahí están todo lo que hacemos, ahí lo tratamos de poner, visibilizarlo y obviamente las redes personales de cada una de mis compañeras. Hay que apoyar el talento veracruzano, la verdad es que le enviamos un saludo a todos los chicos universitarios que se atreven, que toman el riesgo y bueno, el resultado es este, que puedan compartirnos a todos los veracruzanos el talento y que esto pueda trascender. Muchísimas felicidades, chicos, gracias por estar con nosotros esta mañana. gracias por la invitación. Nombre de su casa y díganos qué nos van a interpretar a continuación. Ok, a continuación vamos a interpretar Corazón Partío, nuestra versión de esa canción originalmente de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Ajá, y pues aquí vamos, ojalá les guste. Perfecto, pues los dejamos, les damos un fuerte aplauso, 3 de 3. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo, pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo, ni el dolor. llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué. Ya lo sé que corazón que no ve, es corazón que no siente o corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma llega aquel dolor, por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Y quién me va a pagar la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? No solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Y quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará? ¡Va a curar el corazón! ¡Oh! ¡Bien rí everywhere! Hey Banda Caracolera, aquí estamos tus amigos, los Super Caracoles, Caracoleando por Veracruz en el programa Más Vida. Banda Caracolera, estamos aquí en el famosísimo Mercado Jauregui, aquí en el mero centro de la ciudad de Jalapa, y aquí está un amigazo, ¿de dónde vienes? Vengo de Alcohólico, vine a Zapata. ¿Qué, vienes a comprar, vienes a vender? Vengo a hacer compras. ¿A hacer compras? A guapetear también. ¿Y qué compras, vienes para la comida? Así es. ¿Qué vienes a comprar? Lo importante aquí es verlos encontrado a ustedes. Muchas gracias. Fíjate que ya vamos a poner nuestro puesto de garnachas aquí. Lo voy a presentar a la señora que siempre que va a los bailes, siempre que va a los bailes, le gusta que la sombra la cargue. Pero, ¿dile que qué? Que es cargar. Bueno, cargar es que la señora le brinca a las piernas de la sombra, lo agarra del hombro. De la cintura. Ajá, bueno, te abraza. Y bueno, la señora quiere ahorita que la sombra la cargue, ¿sí o no? Oye, oye, oye. Vente para acá. Una, dos, tres. Ahí está. Ahí está. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Ahí está. Al cliente. Al cliente. Lo que pida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, manda caracolera, seguimos aquí en el Mercado Jauregui. Drácula, mira, estamos en el programa Más Vida, recuerden, caracoleando por Veracruz. Así es. Drácula, mira, hoy tenemos, mira, para sus salsitas, salsitas, recuerden que tenemos chiles, chile seco, chile morita, chile ancho, y aquí todo esto lo va a encontrar aquí en el Mercado Jauregui. Así que a toda la gente de Jalapa, de toda la región, vengan a comprar aquí al Mercado Jauregui. Tenemos variedad de cosas aquí, miren, aquí tenemos un puesto de veladoras, de veladoras de todos sabores y de todos colores. De sanación. De sanación, ásale. De sanación, ásale. Ajá. Aquí. Pero hay para todos. Y seguimos recorriendo, seguimos, 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 pásale, 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 pásale. Pásale, recuerden, aquí también, aquí hay donde usted se puede venir a poner bella, mira, aquí. Ah, aquí compramos las pinturas. Aquí compramos nosotros, aquí los caracoles compramos las pinturas, nuestras pinturas, para maquillarnos. Aquí todo puede encontrar para maquillarse. Excelente atención de todos. Excelente atención aquí en el Mercado Jauregui. Así que los invitamos a que vengan, vengan a recorrer con nosotros el Mercado Jauregui. Yo aquí es donde compro mis peines para peinarme la melena. No, yo, yo, yo vengo a comprarme mis peines para traerla bien parada, como la traigo ahorita. Si lo ven, ¿cómo la traigo? Sí, claro, bien parada. Y tú, ¿desde qué hora la traes bien parada? Desde la mañana, yo amanezco, yo ya la traigo así. ¿Por qué? Porque desde la noche me pongo un montón de gel para traerla así. Exactamente. Así que, vengan, vengan, aquí van a encontrar todo para las fiestas de sus hijos. Todo día, buen día. Buenos días. Seguimos, seguimos aquí en el programa Más Vida. Recuerden, Caracoleando por Veracruz. Los caracoles, nuestros queridos caracoles emblemáticos de Veracruz. ¿Qué les digo? Aparte son internacionales. Oigan, así como internacionales son las fiestas patronales y celebraciones en el estado de Veracruz. Rápidamente, tenemos en Naulinco fiesta patronal en honor a San Martín Apóstol, que comenzó el 21, o sea, el lunes, pero termina hasta el 3 de octubre. Hay tiempo de ir a Naulinco. Oigan, también en Perote es la feria de Perote del 22 de septiembre, o sea, se hace ayer y queda hasta el 2 de octubre. Y en Orizaba, conmemoración del séptimo aniversario de Orizaba como pueblo mágico, se celebra el día 25. Y Coatepec ya están empezando ahí a poner los manteles largos y a lucir el pueblo mágico, porque el próximo 30 se celebra San Jerónimo. Y no quiero dejar pasar un saludo para la señora Marielena Pomposo Cayetano. Ella nos está viendo en la colonia 21 de marzo. Vino justamente el lunes pasado terminando el programa y la verdad nos dejó muchos saludos, muchos apapachos y le agradecemos que así como usted y su familia nos sigan día a día en más vida. Desde que comenzó el programa Leti te deja muchos saludos y muchos besos. Ay, pues yo se los regreso igual con mucho cariño a ella y a todas las personas, muy particularmente a los que nos ven por la noche, fíjate, me llama, ese público me llama especialmente la atención, porque, bueno, pues o de plano no puede dormir, o cubre un horario nocturno, ¿sí? O trabajamos haciendo ajustes de último momento de programas de televisión. Puede darse cualquier cosa, pero es un público al que fíjate que yo no le tenía mucha fe. Yo, cuando me dijeron hace años que mi programa se iba a repetir a las 12 de la noche, una de la mañana, dije, ¡ah, gracias! ¡Qué amable, ¿no? ¡Qué amable! Y cuando empecé a darme cuenta de cómo la gente me abordaba en la calle con mucha más frecuencia, dije, ¡ah, no, pues sí! Creo que me ven más en la madrugada. No, para nada. Oigan, nos ven a todos horas y más también con las repeticiones en Facebook y la verdad nos da mucho gusto. Y por eso mismo hoy les tenemos de estos temas que nos han pedido. Esta parte que tiene que ver con la rehabilitación física, el sentirnos bien. Y por eso invitamos esta mañana a Lucelena Hernández Ramírez, porque ella es rehabilitadora física. Y hoy nos va a hablar Leti de la importancia del masaje, del drenado linfático. Sí, claro. Empecemos por el inicio. Primero, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a ustedes sobre todo por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. A ver, platícanos, ¿qué es eso del drenado linfático? ¿A qué nos referimos con eso? ¿No es lo mismo que un masaje relajante o cosas así? No, 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 no. No, no es lo mismo. Porque en el masaje común es, como dices, para relajarse, para desestresarse, en fin. Pero en un drenaje linfático ya va otros factores. ¿Cuál? Sobre todo cuando tenemos inflamación de algunas extremidades, pueden ser piernas, pies, brazos, etc. Quiere decir que nuestras linfas, que es un torrente por donde depuramos todo el organismo. ¿Las toxinas? Exacto, y proteínas que el cuerpo ya no requiere, ya son de desecho. Entonces, ¿qué pasa? Se satura el cuerpo, los ganglios se inflaman y eso no permite que todo salga, pues, lo excretemos sobre todo. Y entonces empezamos a acumular y acumular y acumular en nuestra piel, ¿sí? ¿Y qué pasa en este caso? Pues, que ahora, como lo ven en las imágenes, existe una técnica de drenaje especial para drenar todos estos fluidos que el cuerpo ya no requiere. Y es un poquito doloroso a veces, sinceramente, porque cuando el cuerpo está muy inflamado, sí, sí es un poquito doloroso. Pero, bueno, es muy funcional y en verdad está ya permitido incluso por médicos de que las personas con tratamiento postoperatorio o que ya tienen una, pues, ya una calidad de vida que ya está casi en decreción, en decrecimiento, pues, ya requieren hacerse este tipo de drenajes. Pero, bueno, previo a esto, ¿cuándo dirías que es conveniente hacerse un drenaje linfático? Siempre. En cualquier momento. En cualquier momento. ¿Periódicamente incluso? Si lo hacemos de manera periódica, se recomienda por lo menos, bueno, si estamos sanos, ¿sí? Si estamos sanos, podemos hacérnoslo una vez al mes, ¿sí? Ah, o sea, con frecuencia. Sí, claro, claro, porque a veces el mismo cuerpo, si no somos de los que no tomamos agua, de los que no hacemos ejercicio, etcétera. A ver, ¿qué más es lo otro? A ver, vamos a ponerlo a su teto. ¿Tomamos suficiente agua? No, siempre. ¿Hace ejercicio? Sí, eso sí, eso sí. No veras cuando corro de aquí a cabina de aquí. No, eso no cuentes, eso no cuentes. Vida sedentaria, o sea, estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado también perjudica. Ah, también eso. Sí. Pues todos, bueno, bueno, por eso les comento, es importante hacérnoslo periódicamente ahora que estamos sanos, ¿no? Porque cuando ya nos inflamamos es porque el cuerpo ya está enfermo, es que ya requiere de plano, wow, el cuerpo te está gritando, hazme caso, ayúdame, drename. A mí aquí hay algo que, bueno, quiero decirte primero que jamás en mi vida me he dado un masaje linfático. Es momento. Me he dado masaje, sí. No me siento inflamada de ninguna parte, pero a lo mejor sí, o sea, porque yo no sé, ¿verdad? O sea, pero sí me gustaría saber que, ¿cómo, por dónde sale, pues, por dónde excretas? Por la orina, por heces fecales incluso, sobre todo por la orina. O sea, ¿vas llevando todo este desecho? Es correcto. ¿A la sala? Hasta la vejiga. Sí, es que a la hora de que empezamos a manipularlo, va a salir hasta la vejiga. Entonces, lo orinamos al final de cuentas. Oye, y en este caso, digo una persona, por ejemplo, Leti, en su vida jamás ha hecho esto. ¿No hay una edad en donde tú dijeras, a partir de esta edad uno debiera de empezar a hacerlo? O donde digas, ¿ya no es prudente hacerlo también por la edad de alguien? Bueno, sí lo podemos hacer, no hay un límite o una edad de inicio, por decirlo así. Es, inclusive, conozco niños, niños con problemas ya de linfa saturadas, porque vienen con obesidad, ¿sí? Claro, sí, la comida chatarra, las papitas. Exacto, o sea, no es como que a partir de tal edad o hasta tal edad, no, incluso hay adultos muy mayores ya postrados en cama, que son los que más lo requieren. ¿Y por qué me pusiste de ejemplo a mí? Si yo ni soy sedentaria, ni estoy tanto tiempo sentada. No, no, pero tú dijiste que nunca lo has tomado. ¿Y tú sí? Yo sí, y ¿sabes qué? Las veces que lo he llegado a tomar, que han sido algunas a lo largo de mi vida, te genera una especie de desintoxicación. Así es. O sea, te sientes como limpio. Sí, ayuda a tu organismo. De hecho, la piel, lo primero que te das cuenta es en la piel se te limpia, porque luego hay con granitos, cutis, cuestiones así, o tu pH cambia. Hay personas que tienen un sudor, tú me recorregirás si me equivoco, un sudor que es pesado. Sí, huele mucho. Incluso es muy ácido. Sí, es muy ácido. Y es esa parte tóxica. O más, mejor dicho, todo lo tóxico que tenemos adentro, que no hemos sacado por la vida sedentaria. Y justamente cuando te hacen esto, y es cuando más duele, es cuando vas liberando eso. ¿Le ayudas al cuerpo? Claro. La parte donde están los nudos. Yo no, ya casi, ya es especialista. Oye, hay como una serie, no sé cómo se llamen, pero como nudosos, grupos nudosos donde están los ganglios. Exacto. ¿Es ahí donde más trabajas? Sí, de hecho, los estimulamos. Y hay una técnica muy fácil que lo podemos hacer en casa para saber si lo requiero o no. Si ustedes se tocan ciertos puntos, por ejemplo, los que están a los laterales de la rótula, y duele, sobre todo el interno, es señal de que ya me hace falta ahí. Sí, aquí adentro. Sobre todo este. Exacto. Aquí se siente, incluso se siente así como un gordito en algunas personas. El gordito sí se siente. Puede ser acá. Incluso parte interna de brazo, a un costado del codo, ahí también. Si duele, es que también ya necesitamos hacer algo. Hay un lugar justo aquí en la parte de la axila. Es que son ganglios. ¡Ah, cómo duele! Son ganglios, son ganglios. Y cuando están inflamados, es que, bueno, ojo, aquí es otro tip. Cuando nos duelen ganglios que están cerca de la axila, recuerden que usamos desodorantes con muchos... ¿Antitranspirantes? Sí, pero tienen muchos parabenos y muchas cosas tóxicas que estamos metiéndole al cuerpo. Entonces, ojo, hay que desintoxicar muy bien o cambiar de desodorante también. De hecho. Pero que no dejen de usar. No, 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 por favor. Aunque sea limoncito, pero no se asolen. Bueno, podría ser, ¿se acuerda sustituir el desodorante por bicarbonato con limón, por ejemplo? Sí, de hecho hay unas piedras de alumbre que, bueno, funcionan incluso. Que vayan en los mercados, ¿no? Sí, 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 sí. Y no contienen tóxicos. Exacto, exacto. Eso ya es como que en último lugar, ¿no? Pues pondremos en la lista de pendientes un masaje limpático. Ya te invitó ya. De hecho, tienen su cortesía abierta. Pues para ahí te vamos a dar. Y, perdón, quiero también regalar unas cortesías para el público. Ahí está. ¿Tres cortesías? Las primeras tres personas que en este momento nos manden mensaje. No, sí. Ya, aparte para el WhatsApp. A las primeras tres personas se lo llevan, los decimos. ¿Dónde te pueden contactar, Luz, Selena? Claro, al teléfono 2288-368401, NLH Fitness and Spa. Bueno, pues ahí está la información para poder ayudar a nuestro cuerpo. Si no estamos haciendo ejercicio como tú, que sí me queda claro que es una mujer muy activa. Sí. ¿Qué les digo? La percha no miente. Bueno, pues podamos ayudarnos a nosotros mismos. Y dicho esto, y después de esta información, ¿qué les parece que debemos al cuerpo a darle esta cadencia de fin de semana? Porque, Leti, ¿cómo dice la frase? Hoy es viernes. Viernes social. Mañana, sábado. Y el domingo, si quieres, repíteles. Así que, para agarrar cancha y empezar a encender motores, 3 de 3, en vivo. 3 de 3. I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your arms, and you softly live, and it's me you need to shout. How deep is your love? Is your love, how deep is your love? I really mean to love, I really mean to love, cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. We belong to you and me, we belong to you and me, I believe in you, you know the door to my very soul, you're the light in my deepest, darkest hours, you're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do, and it's me you need to shout. How deep is your love, 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 I really mean to love, cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. How deep is your love, 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 how deep is your love ¡Gracias! ¡Gracias! A las 18 horas en el Centro de Arte Imaginarium, Avenida Urizaba, número 40, primer piso, aquí en Jalapa, Veracruz. En Jalapa hay que hacer todos los días. Entonces, nada más cosa de revisar las carteleras y estar atentos a las redes sociales. Pues mira, decía mi abuelita que se aburren los tontos. Y aquí no habemos tontos. Y no vayan, hay una cantidad enorme de espectáculos y de actividades. Nos vamos. ¿Ya? Se acabó el programa. Les agradecemos a 3D3 que hayan estado con nosotros en vivo. Muchas gracias, 3D3. Esta musiquita, lucecita baja, velas, vino, pizza, buena compañía, no, bueno. Con el vino y la pizza. Con el vino y la pizza. Sí, 3D3, gracias. Yo a lo mejor sí, el vino y la pizza. Que les disfrute su fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!